Música Garciapa que anuncia 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial para la zona de la Sagra que permitirán 3.000 nuevos empleos. Superior a 2 millones de metros cuadrados que hay poca gente que pueda ofrecer tanto terreno y lo estamos acelerando a ritmos agigantados. Son como mínimo 3.000 nuevos puestos de trabajo. En un sector que no es industrial, que es logístico, pero la logística es la clave. Lo hemos comprobado con el COVID, pero además lo estamos comprobando con las grandes cadenas de comercialización que hay en el mundo. Anuncio realizado durante el acto de presentación del proyecto de logística farmacéutica que la compañía Movianto pondrá en marcha en la localidad de Numancia de la Sagra. El presidente regional ha recordado que uno de cada tres puestos de trabajo que se está creando en España en el sector de la logística se está creando en Castilla-La Mancha. Decir que uno de cada tres puestos de trabajo que se están creando en España en el sector de la logística se crea en Castilla-La Mancha es una auténtica maravilla. Decirles a Carlos, decirles a la corporación y a todo el entorno, porque va a pasar no solo en Numancia sino en el conjunto, decir que dentro de 8 o 10 años esto va a suponer un cambio enorme, que habrá gente que si se ha ido hace 10 años cuando vuelva a Numancia no va a reconocer la situación. Es realmente un motivo de orgullo. La puesta en marcha de este centro en Numancia de la Sagra supondrá un importante crecimiento del empleo de la empresa que estima que se crearán unos 100 nuevos empleos inicialmente y en las mismas condiciones que los actuales empleados de la compañía, cuya antigüedad media es de 11 años. El 60% de las empleadas son mujeres. Y también hoy García Page ha avanzado la inversión de más de 160 millones de euros para el próximo plan de empleo y la ayuda a domicilio en la región. Martes que viene vamos a aprobar ni más ni menos que el acuerdo más importante para la ayuda a domicilio, la atención a la cuarta edad, que ya no hablamos de tercera edad, a la cuarta edad con ayuda a domicilio. La mayor inversión en ayuda a domicilio que hemos tenido en nuestra historia con más de 5 millones de horas de atención a la gente. Y eso es administración también, indirecta, pero lo es. Se trata de eso. Estamos aquí para que la gente viva más años porque solo se vive más si se vive mejor. El día 5 de julio aprobaremos el nuevo plan de empleo que dará empleo a más de 11.000 personas. Son muchos millones de euros que va a gestionar la administración, incluso con los cambios normativos que nos están complicando bastante la programación y la planificación, pero que en todo caso refuerzan el trabajo de muchos ayuntamientos. Veo alcaldes, por supuesto a la presidenta de la Federación, alcaldesa de Talavera, alcaldes de municipios como Carcelena, Lola y a tantos, que realmente se esfuerzan por llevar a la práctica la calidad de los servicios también en la pequeña escala. El presidente García Page ha dado a conocer estos programas en el Archivo Regional durante la decimoprimera edición de los Premios a la Excelencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Unos galardones que ha entregado a tres entidades que han destacado por una prestación de calidad innovadora y creativa. Aquí hay más administración pública porque hay autonomía. Y respeto al que pueda pensar otra cosa. Pero que nadie se engañe. Aquí tenemos muchos más sanitarios y tenemos muchos más docentes y hemos apostado por la administración cercana porque esto no se dirige desde un palacete en el Paseo de la Castellana. Por tanto, que no se engañen. Si alguien está pensando en que, por ejemplo, la sanidad o la educación y con eso hacen populismo, demagogia... En alusión al crecimiento de la actividad asistencial en materia sanitaria, el presidente autonómico ha precisado que en los últimos años se ha duplicado el número de atenciones sanitarias efectuadas en la región. Cuando yo tomé la presidencia estábamos en cuarenta y tantos millones de acciones sanitarias. Es que ya vamos por noventa millones de acciones sanitarias. Es decir, que atendemos muchísimo a dos millones de personas. Esto significa claramente que hay un volumen de gestión tremenda. En la entrega de estos reconocimientos, García Page ha estado acompañado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Elez, con quienes ha entregado estas distinciones simbolizadas en un obsequio hecho en cerámica, precisamente de Talavera de la Reina. ¡Gracias!